Hola, muy buenas a todos. Queríais que hiciera el sorteo en directo de las comisiones en las que formaríais cada una de vosotros y como se ha dado el caso de que estáis más de uno en una comisión en la que caben menos personas de las que realmente lo habéis solicitado vamos a proceder a ese sorteo. Para eso he preparado una aplicación que es este, Random y iré poniendo los números entre los que se debe elegir al azar. Bueno, os lo explico. Mira, aquí tenemos por ejemplo las comisiones que dijimos en la última sesión fueron de publicidad 3 personas, de la comisión de inscripciones 3 personas, en la de recursos 8 personas y en la de premio y clasificación 10 personas. Bueno, en la de premio y clasificación tenemos un total de, vamos a hacer las cuentas, tenemos un total de 7 personas con lo cual quedaría espacio para 3 más. En la de recursos no hay nadie, es como primera opción. Y en la de publicidad hay 6 personas cuando en realidad tenemos para 3 y en las inscripciones hay 5 personas cuando en realidad hay para 3. ¿Cuál es el procedimiento que voy a seguir? Bueno, pues en la primera hay 6 personas que lo están solicitando y solamente puede haber para 3. Entonces lo que voy a hacer va a ser, en ajustes voy a poner que elija un número entre el 1 y el 6. ¿De acuerdo? Y ahora me voy aquí. El número que salga pues será una de las personas que ya se quedará dentro de esta comisión. Y así hasta que lleguemos a cubrir las 3 personas. El resto pues la pasaré a la comisión en la que haya elegido como segunda opción. Venga, procedamos. Vamos a ello y el número al azar que sale es el 2. Es decir, que Antonio Serrano lo tenemos aquí, lo podemos copiar y pasarlo aquí. Por cierto, queramos 6 o 7, sí. Bueno, Antonio Serrano lo cojo de aquí y lo paso ya ahí, 1. Bueno, vamos a darle otra vez para ver qué número sale ahora entre... Bueno, han cambiado los números. ¡Uy, qué follos, ¿no? Pues se han cambiado los números. Vamos a ponerlo ahora del 1 al 5. Vaya, hombre. No quiero poner difícil. Ahora, ha de ingresar del 1 al 5, con lo cual yo en vez del 1 al 6 voy a poner del 1 al 5. Le dieron el 1 al 5 y el número que sale es el 1. Francisco Miguel es seleccionado y pasa al grupo de aquí. Vale, ahora nos quedan 4. Vamos a los 4, ponemos el número del 1 al 4 y seleccionamos. El número que sale es el 4. Silvio Bernabente es el tercero que entra en el grupo de la comisión de publicidad. Ahora, tendría que revisar Cristina. ¿Dónde la tenemos? Cristina en segundo lugar ha seleccionado... Ha seleccionado... Inscripciones. Pues la pasamos a inscripciones. Aquí, inscripciones. Sergio Jornet, como segunda opción, ha elegido... Inscripciones también. Pues nada, también lo pasamos a inscripciones. Vale, y Marina ha elegido inscripciones también. Vale, ahora nos pasamos a equivoco. Bien. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Pues ahora volvemos a hacer el procedimiento anterior... De... De elegir al azar del 1 al 8. Solamente podrán ser tres personas las que entran como parte de este grupo, como la anteriormente. Y son las siguientes. Vayamos a ver. El 1. Adrián Torremé. Ya lo tenemos aquí. Lo pasamos ahí. Y ahora aquí... Esto hay que... Volvelo a poner del 1. Reiniciar numeración del 1 al 7. Me voy aquí. Ajuste. En vez del 1 al 8, el del 1 al 7. Le doy. Y el siguiente es el 4. Silvia pasa a este grupo. Y en ajustes. Ahora del 1 al 6. El 5. Y Sergio Jornel. Vale. Pues ya tenemos la comisión de inscripciones. Ahora vuelvo a tener que reubicar a los que quedan en inscripciones en alguno de las otras dos comisiones. En función de su elección o al azar ya, ¿no? Porque no... Si no han elegido Francisco Angulo. Vamos a ver dónde estaba Francisco Angulo. Francisco Javier Angulo. Aquí. Premio y clasificaciones. Vale. Pues premio y clasificaciones. Francisco Javier Angulo. Lo pasamos aquí abajo. Pedro Jesús Rodríguez. Pedro Jesús Rodríguez. Premio y clasificaciones también elegido. Ay. Perdón, perdón, perdón. Rafael Lorente. No ha elegido nada. Vale. Pues Rafael Lorente, como no ha elegido nada, pues lo pongo directamente en recursos. Y Cristina Sánchez. Cristina Sánchez que ha elegido. Cristina Sánchez. Inscripciones que no he puesto. Y si no, premio. Venga, pues premio. Y Marina. Marina ha elegido. Marina, Marina. ¿Qué has elegido? ¿Dónde estás? Marina. Premio y clasificaciones. Parece que nadie quiere irse a recursos. Venga, pues aquí. Ahora aquí tenemos 11. Y puede ser hasta 10. Bueno, en este caso, a ver dónde estoy, para que me veáis. Creo que tiene mucho más sentido que ponga un número del 1 al 11 y el que salga es el que no se queda en este grupo. Pues si no tendría que estar haciendo la misma operación durante 10 veces, en 10 ocasiones. Entonces, pongo del 1 al 11. Y al azar voy a darle al voto azul. Y el número que salga es el que no formará parte de la comisión de premio y clasificación. Y directamente, bueno, directamente no. Veré quién es y si puedo pasarlo a alguna de las anteriores o si no, directamente a la recursos. Bueno, le damos los dedos. Suerte. El 5. José Fernández Cámez no puede estar en esta. José Fernández Cámez. Y no ha elegido ninguna otra. Me lo pone muy fácil. José Fernández Cámez pasaría al... Aquí, al de recursos junto con Rafael Lorente. Bien. Nos estaremos preguntando, bueno, ¿y ahora falta gente, no? Pues sí, yo creo que falta gente. ¿Qué hacemos con los que falten? Pues directamente irían al de recursos. Entiendo que la... Que hay que primar a los que habéis preocupado por mandar mensaje tal y como dijimos en la última clase. Y el resto, pues pasarán directamente a la comisión de recursos. Salvo que veamos otras cosas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que, bueno, y que os sea útil. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana con la primera práctica de salto de longitud. Hasta pronto. Ti, 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 ti.